La gente responde bien, es gente que en su gran mayoría está emprendiendo un viaje. Son puestos que nosotros solemos estar todo el año, nada más que ahora intensificamos la cantidad de horas. Son los puntos donde más circulación hay en esta época. Son 17 puntos en la provincia de Santa Fe, entre rutas y autopistas, que hacen un total de 17 puntos fijos y después una serie de operativos en distintos horarios, en distintos puntos de la provincia, con un promedio alrededor de 60 operativos en total cada día, los 7 días a la semana, acompañando al conductor, depende la vía y depende el momento, simplemente haciendo una visión ocular del vehículo para ver que estén con las luces, con el cinturón puesto y en otros momentos, bueno, haciendo todo tipo de control, ya sea de documentación, pidiendo la documentación exigible para transitar, como también haciendo controles de alcoholemia a vehículos particulares o profesionales y también controles de ordenamiento. Estamos en un... ya todos los días de enero han tenido alguna complicación por tema de las lluvias, que afecta la transitabilidad, con lo cual, bueno, la presencia y el acompañamiento de la Policía de Seguridad Vial es fundamental. Y en línea general, Sebastián, ¿la gente lleva toda la documentación que se necesita? ¿Han tenido que labrar infracciones por, bueno, precisamente esta ausencia? Ayer se dio a conocer que en un operativo, en la autovía que conecta Rosario con Buenos Aires, había una persona circulando con un carnet de conducir apócrifo. Así es, sí, la gente, si tenemos que generalizar, toma los recaudos y lleva la documentación. Del caudal de gente siempre hay una porción que no cumple con la reglamentación. En ese operativo que vos decís, en tres horas habían pasado 4.500 autos por el puesto y hemos labrado simplemente 20 actas, con lo cual es bajo, la gente estaba preparada, era de autopista Buenos Aires. Y bueno, esta persona sí tenía una licencia de conducir totalmente apócrifa, sacada en provincia de Buenos Aires a través de un trámite totalmente irregular. Y bueno, eso no daba, primero no daba constancia de que la persona tenga licencia. Eso quiere decir que no sabemos si sabía conducir, si sacó la licencia, si tenía algún tipo de prohibición para tener la licencia. Y segundo, que es una falta penal, que bueno, por eso fue detenido, más allá que obviamente no podía seguir conduciendo. Y en estas factas de infracción que vienen labrando, decías que también hay controles de alcoholemia. ¿Es significativo el número que han detectado circulando en rutas? Sí, sube más y hemos tenido bastante, una cantidad alarmante los fines de semana. Ahora en época de vacaciones lo que llevamos de estos controles no tenemos números altos. Sí nos preocupan algunas alcoholemias positivas en el transporte profesional, gente que conduce vehículos de gran porte. Estamos hablando de camiones, colectivos. Camiones, colectivos, sí. Inciden fuertemente en la transitabilidad y hemos detectado alcoholemias positivas bastante altas, con los cuales seguimos identificando, intensificando con la Policía de Seguridad Vial esos controles. Y bueno, también estamos en los puntos importantes de la provincia, en la Ruta 1, en la Autopista Santa Fe, en la Autovía 19, Autopista Buenos Aires, Córdoba, en el Puente Rosario Victoria, acompañando con folletería los viernes, sábado y domingo, que hay más flujo vehicular. Es una folletería que invita a reflexionar dos minutos sobre qué tipo de conducción vamos a hacer y aparte una serie de consejos, que lo que se intenta es eso, cuando la persona salga de la ruta que se tome un segundito para pensar, porque creemos que muchas de estas faltas y de estas inconductas tienen que ver con un error humano, con una forma irresponsable de conducir. Y bueno, estamos viajando, estamos conduciendo, estamos llevando a la familia, estamos saliendo de vacaciones, hay que hacerlo prudentemente, no pensar en un horario de llegada, tener los papeles, revisar el vehículo. ¿Qué documentación se exige, sí o sí? Lo que se exige es la licencia de conducir que acredite que está conduciendo ese tipo de vehículo, sea moto, camión, utilitario, el documento nacional de conducir, la póliza del seguro, no el último comprobante de seguro. ¿Puede ser a través de teléfono, digitalizada? Puede ser digital, puede ser digital, hace pocos días la superintendencia del seguro nacional habilitó, puede ser presentado de manera digital, la patente paga, en caso de que el vehículo funcione a GNC, la oblea habilitante, y en caso de que el vehículo sea mayor a tres años, ya la primera revisión técnica obligatoria, que es lo que nos va a dar la pauta que está en condiciones del vehículo, con eso se puede circular, mata fuego y baliza. Esos son los dos elementos que se piden en la provincia de Santa Fe, ningún otro. Sebastián, ¿qué pasa si se detecta un vehículo cuyo conductor está con un índice de alcoholemia elevado? ¿Se le retiene el vehículo? ¿Qué pasa si le falta documentación? ¿Cómo se procede? Depende de la falta, lo que es alcoholemia, obviamente si le da positivo, no puede seguir conduciendo, se lo retira de la vía, y ahí hay algunas opciones que tienen que ver con el lugar físico donde se hace este control, si hay un corralón y se le puede remitir el vehículo, se lo hace, si no se puede, se hace en caso de que haya otro conductor en el vehículo que tenga licencia y pueda conducir, y obviamente no esté alcoholizado, se hace una sesión de la conducción, y en el caso que no haya ninguna de estas dos variables, se queda policía de seguridad vial o se lo acompaña a la comisaría, simplemente para tenerlo a resguardo hasta que pase la situación. Las otras faltas, bueno, algunas siguen la misma lógica, cuando no se puede transitar... O sea, si no tiene carnet de conducir no va a circular, eso seguro. No va a circular. Pero si le falta, por ejemplo, la patente... Es una multa, se le labra en el momento, no se paga en la provincia de Santa Fe, ninguna multa en el lugar, no hay ninguna posibilidad de que esto suceda, la multa se la lleva el conductor, y después, bueno, ante un juez de falta puede hacer cualquier descargo. Sebastián, estamos en verano, si bien ahora está un poquito más fresco, lo frecuente es que las temperaturas suban cuando uno conduce también. ¿Hay personas que manejan con las hojotas o con sandalias? ¿Por qué hay multas con este tema? En la Argentina hay una ley nacional de tránsito a la cual adherimos las provincias, podemos adherir con ciertas reservas, la provincia de Santa Fe adhiere a la ley nacional y adhiere con algunas reservas. En este sentido, la ley nacional de tránsito no habla del tipo de calzado que tiene que llevar el conductor, con lo cual no dice que se puede o que no se puede conducir con sandalias, descalzo, hojotas o zapatillas, no hace mención, con lo cual no es causa de sanción. ¿Aquí en el país no? Aquí en el país no, la provincia de Santa Fe tampoco, ningún policía de seguridad vial va a labrar un acta por este tema. Sí puede haber un municipio a través de ordenanza o una provincia a través de su ley provincial que tenga este punto especificado y en esa provincia o en esa ciudad sí se le puede labrar acta. Ni hablemos de, bueno, por ejemplo, el cruce a Brasil, donde en Brasil sí hay sanciones por manejar con los hojotas. Sí, lo que hace al país, a mi gusto hay una cuestión que no es del todo fuerte y contundente y clara para trabajar sobre la siniestralidad vial, que es esta de que haya una ley nacional y las provincias adhieran con distintas opciones, con lo cual muchas veces empezamos un viaje donde pasamos por tres o cuatro provincias y en una los menores de 10 tienen que ir atrás, en otro de 12, otros con sistema de retención infantil, otros no, unos tienen alcoholemia 0.5, otros 0. Y esta es una de esas cuestiones que tienen que ver con eso, que no es claro para que nosotros trabajemos todos hacia el mismo lugar y para que después hagamos cumplir todos la misma ley. Pero bueno, hoy lo que hay que saber es que podemos recomendar, recomendamos, y la policía de seguridad vial en ruta puede recomendar tal calzado o no, porque sí hay una cuestión de una mejor conducción. Hay riesgo, digamos. Riesgo. Pero bajo ningún punto de vista de la provincia de Santa Fe podemos labrar infracción por esa falta. ¿Y cuál es el riesgo, por ejemplo, de conducir con este tipo de calzado? El tipo de calzado muchas veces no nos permite tener la sensibilidad que necesitamos tener a la hora de una maniobra, la altura del pie en viajes largos, algún tipo de cuestión forzada donde se pueda enganchar, y bueno, también la cuestión de la mujer con tacos altos también puede tener algún tipo de, ante una maniobra sorpresiva, de aportar un problema o un riesgo aún mayor. Sebastián, y antes de mencionar una situación hídrica compleja, ¿cuál es la situación a grandes rasgos que ustedes están viendo en los principales corredores de la provincia? Sí, hoy tenemos alguna cuestión más importante en los ejidos urbanos dentro de las ciudades, lo que hace a rutas, se pueden transitar por el norte de la provincia sin ningún problema, solo tenemos agua en la calzada en la ruta provincial 100, pero la ruta provincial 11, la ruta provincial 1 hacia el norte se puede circular perfectamente, se monitorea desde las distintas áreas de gobierno y policía de unidad regional de la zona está ahí también muy pendiente y obviamente la policía de seguridad vial hasta el puesto de Florencia permanentemente monitoreando, acompañando el viaje, pero hoy la transitabilidad está habilitada, se puede transitar sin problema, sí tener en cuenta para todo tipo de viajes de este enero tan lluvioso, antes de emprender el viaje, así como unos días antes tenemos que revisar el vehículo que esté en condiciones, también es bueno mirar el pronóstico, si anuncian lluvias, posponer el viaje, si vamos a viajar igual y la calzada está húmeda y muchos vehículos va a haber en la ruta probablemente, aumentar la distancia con el vehículo que va adelante, si nos tenemos que detener hacerlo con mucha precaución en la banquina, y bueno, hacer una conducción segura, viajar tiene que ser un placer, tiene que ser parte del viaje, no puede haber siniestralidad en un viaje que nosotros hacemos, tenemos que pensar un poco en conducir respetando la velocidad, si hay que bajar la velocidad porque el clima no favorece, es fundamental hacerlo en enero, febrero, cuando hay tantos vehículos, porque bueno, es una gran responsabilidad la del conductor.